Nos vinimos hasta Rincón 622 y estamos con Diana Saravia en esta galería preciosa ubicada en la ciudad vieja donde se ha generado una movida solidaria que tiene que ver con una historia de vida de ella, de su infancia, la escuela rural a la que asistió, para la que hoy quiere recaudar fondos y revertir una situación de necesidad de algunas cosas que tiene la escuela, bueno, juntar fondos gracias al apoyo de ella y de 23 artistas. Pero para que nos cuente bien, estamos en su galería con ella, buenos días. Hola, buenos días, bienvenidos, bien. Bueno, contanos a qué escuela rural fuiste y qué es lo que necesita y esta movida solidaria que han generado que es súper innovadora y preciosa. Es precioso, la verdad, bueno, muchas gracias por estar acá. Yo fui a la escuela número 66 de Cerro de las Cuentas, es una escuela rural. De Cerro Largo. De Cerro Largo, sí, es una escuela que está sobre la ruta 7 en un pueblito que son 300 personas más o menos. Y, bueno, me hice los 6 años ahí, así que les debo todo a ellos. Y en este momento, en tiempos de solidaridad, de cambios, lo que hicimos fue crear un proyecto para poder colaborar con ellos, sabiendo de sus necesidades. Este proyecto tiene que ver, como yo decía, con el apoyo de 23 artistas. Están haciendo pañuelos que son preciosos y los vamos a ver a partir de obras que también están acá en la galería. Sí, creamos un producto con artistas, con el apoyo de 23 artistas nacionales e internacionales. Creamos un producto del cual pretendemos generar un rédito, un rédito económico para donarlo a la escuela y que ellos puedan cubrir sus necesidades. La escuela necesita hoy, en teoría, reparar sus puertas y pintarla. Tenemos una foto ahí que ahora la vamos a ver que tenés tú de la escuela. Seguramente necesite más cosas, pero eso es como lo principal. Sí, es como todo. En todas las escuelas me imagino que tendrán sus necesidades y hay un montón de cosas que nosotros podemos ir ayudando. Pero bueno, básicamente lo que me genera es darles una pequeña ayuda con lo que podemos generar de este producto que creamos y con eso que ellos puedan cubrirse. ¿Qué obra estamos viendo en este momento? Y ya te voy a pedir para ver el pañuelo correspondiente. Bueno, ahí mi abuela pobre me va a matar. No tiene ni idea de que hicimos esto, pero un artista, Julio de Sosa, reprodujo en uno de los pañuelos la obra que representa a mi abuela, pintó a mi abuela. Y mi abuela vive ahí en ese pueblo, tiene 99 años. Me va a matar cuando vea esto. ¿Cómo se llama? Beba, la conocen todos por ver. Beba, te mandamos un beso enorme, pero mirá qué belleza. Estás en este pañuelo que tiene el objetivo de ayudar a la escuela. Ella está allá y ¿a qué se ha dedicado en su vida? Mi abuela es almacenera toda la vida. La almacenera del lugar. Sí, es almacenera del pueblo. Le mandamos un beso enorme. Es emotivo también para vos, ¿no? Yo decía que esto viene por una historia de tu infancia, de la escuela a la que fuiste y de la que no te olvidaste nunca. Jamás, no, no. Yo soy muy agradecida con mi pueblo. Siempre voy ahí. En este año no he podido ir mucho, pero bueno. Pero sí, la escuela ahora tiene 29 alumnos. Es una escuela muy chiquita, siguen siendo muy pocos. Entonces, no me cuesta nada poder darles algo. Para mí es un placer enorme y para los artistas que se sumaron, es maravilloso también. ¿Cómo puede hacer la gente para comprar los pañuelos? Le pido permiso a Diana para mostrar. Miren, la obra que estaban viendo, acá está. Tal cual, tal cual. Sí, ¿cómo es el proceso brevemente? Bueno, logramos encontrar acá en Montevideo una chica, Jimena Burgos, que hace unas reproducciones increíbles sobre seda. Y la verdad es impresionante. La calidad que tienen es increíble. La imagen es sumamente... Fiel a la obra. Fiel a la obra, sí. Es increíble. ¿Cómo puede hacer la gente para comprar los pañuelos? ¿Qué costo tienen? Es una edición súper limitada. Estamos hablando de 138 pañuelos. Sí, son 6 nada más por artista. Y están en 50 dólares. Tienen un valor que por ahí mucha gente dice, ah, qué caros. Pero no es el valor de un pañuelo que tú vayas a comprar en una tienda ni nada. En realidad esto es como obtener una pequeña obra. Es como, no sé, una producción de serigrafías, digamos, algo así. Pero es como, no sé, va a ser... Dentro de un tiempo yo creo que va a ser como un objeto así, como muy deseado, una cosita como de colección. ¿Cómo puede hacer la gente para comprarlos? Los voy a tener básicamente en la marquería, en el local del centro. Ahí es donde armamos todo el proyecto, donde hicimos todo y ahí vamos a tenerlos. Hay una página que es arroba Diana Saravia Gallery. Sí, pero todavía están procesadas. Perfecto. Bueno, ¿dónde queda la marquería del centro? La marquería está en el centro, en G, entre Soraya y San José. Perfecto. Voy a agregar una cosita más. Estas reproducciones de obras de los 23 artistas van a ser reproducidas en tela, como están esas imágenes ahí. Van a ser estiradas en bastidor con su marco y eso lo vamos a donar a la escuela para que ellos puedan disfrutar, los vecinos, los niños, van a disfrutar de una muestra de arte contemporáneo todo el tiempo. Y esto es como el puntapié inicial para que, bueno, podamos llegar a otras escuelas, escuelas rurales de todo el país. Queremos generarle un acercamiento a los chicos de toda la producción de arte contemporáneo que hay nacional. Ellos por ahí tienen, no sé, los libros, tenés a Blanes, tenés a Figari, tenés a Torres, pero la producción de lo que estamos viviendo acá, Montavideo, no la tienen. La gente, los vivos, los artistas vivos, necesitan tener nuestro contacto y yo creo que eso está bueno para que los conozcan. Diana, muchas gracias. Bueno, y un abrazo enorme a toda la escuela número 66 en Cerro de las Cuentas, en Cerro Largo. Seguiremos de cerca esta historia. Recuerden que pueden comprar los pañuelos y formar parte de esta historia tan linda. Nos despedimos por un ratito nada más. Seguimos con ustedes.